Gastón, felicitaciones, un podio en un circuito exigente, ¿no? Como este de Salta. Sí, 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 la verdad que sí, muy contento, muchas gracias. Y bueno, era muy bueno para nosotros, estamos mentalizados en sumar, el equipo está trabajando bien, tenemos un auto que está firme desde el principio, por ahí no estuvimos tan firme en Río Cuarto, nos costó un poco, pero bueno, acá volvimos a pegar un salto de calidad y estamos bien arriba. ¿Se lo podía correr a cruzita? No, no, la verdad que tuvo un pelín más todo el fin de semana. Mirá, tal vez así empatamos el tiempo en la clasificación. Pero bueno, yo creo que en la final tenía un pelín más, la verdad que hoy me amanecí muy engripado, me costó mucho las últimas 6 y 7 vueltas, así que nada, me mentalicé en terminar, en sumar, era muy bueno. Es una pista que ponele que yo lo pueda correr, si no comete un error, para pasarlo hay que chocarlo. Entonces, no, esa no era la idea, así que nada, es muy bueno y estamos muy contentos. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo a los sponsors, a la familia y al equipo que es un esfuerzo enorme. Gracias.